...de la sociedad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria. Demoliendo mitos, junto al economista Javier Milei. Figura exclusiva en Radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Y la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. ¿Y ahora quién juega? Es que hay otra fecha de la B Metro, Morón vs Platense. Todo el día con la pelotita, todo el día con la pelotita, dale que va. ¿Y qué querés que mire? ¿Y por qué no pones la radio que empieza Frecuencia Deportiva? Un programa que te va a hablar de deportes alternativos y no tradicionales. Porque también hay vida, además del fútbol. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 31 de Frecuencia Deportiva. ¿Cómo andás, Fla? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá siguiendo un poco por Twitter y por las redes sociales la inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile, viendo a nuestra delegación, a la banderada, a Delfina Piñatelo. La verdad que da emoción ver a chicos tan jóvenes con la bandera argentina. Sí, está bueno. Aparte, con ese programa de Buenos Aires 2018, el nivel está levantando. Ojalá que se pueda mantener cuando vayan creciendo y cuando tengan, no digo más responsabilidad, pero que empiecen ya a un nivel mucho más competitivo que no sea una categoría sub-17, sub-18, como es eso. Bueno, más allá de los Juegos de Buenos Aires 2018, yo creo que algunos de estos atletas por ahí van a tener alguna posibilidad de clasificar para los Juegos de Tokio 2020, porque ya tienen 15, 16 años algunos y de acá a 2020 tenés dos añitos más, dos añitos sin monedas, depende de cuándo cumplan años, pero la verdad que es muy lindo. La verdad que se viene un año a nivel deportivo y estos deportes que nos gustan a nosotros, intenso, como para poder explotar programa tras programa. Me gustaría hacer, que lo hemos hablado y se lo comentamos a la gente, alguna columna cada uno de nosotros. Sí, sí, estamos terminando de armarla, pero la vamos a ver. Pero sí, sí, va de escalada, de golf, aunque usted está complicado con el tema golf. No sé la productora qué es lo que tiene. ¿Qué tiene usted, productora? Triatlón. Triatlón. Yo estoy re bien, entonces. ¿Usted se la imagina a la productora haciendo triatlón? No. No. No, y hace así con la manito. Hace así, triatlón. No puede correr el colectivo, que ya está con el puff. No, yo la verdad que en la parte de golf, ahí a último minuto, como el gol del otro día del Chelsea sobre el Atlético de Madrid, como hablábamos el otro día en la Facu, conseguí la información, así que nada, tengo que esperar a que terminen los Juegos Sudamericanos para poder hacer una entrevista para los chicos y de ahí ya va a armar mi columna. Yo creo que sí. Para la semana que viene puedo tener, si quieren, mi columna de golf, por lo menos juveniles. Nos ponemos de acuerdo. Lo vamos a ir hablando, pero para la gente que está del otro lado, que sepan que vamos a hablar mucho de los Juegos Olímpicos de la Juventud, así que vamos a estar a full. ¿Vos, tu semana? Sí, otra vez. Igual que la mía. Igual que la tuya. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero bueno, nada, se estaba tornando complicado la última parte del año, pero bueno, ya falta un esfuerzo más, pero hoy lo hablaba con un amigo y las cosas que nos dieron algunos sinsabores esta semana se complementan con cosas que da satisfacción a hacer, como lo que vamos haciendo, esto que me sigue dando muchísimo placer, a pesar de que estamos en una época complicada, como para no ponerle toda la energía que quizás se merezca, pero no lo dejamos de lado, ni mucho menos, y el esfuerzo está de los tres, pero bueno, ya va a rendir su fruto. Y bueno, y estas pequeñas tropezones que tuvimos esta semana, ya van a pasar y van, obvio, seguro, seguro. Pero bueno, viste, las cosas son así, qué sé yo, también uno se propone hacer un montón de cosas y después en algunas va flaqueando porque sabe que el tiempo no son todos. Sí, obvio, obvio, pero nada, es el último esfuerzo y vamos a salir adelante y nada, es como la selección argentina, estamos ahí no tan mal como la selección argentina, si estuviéramos como la selección argentina en este momento me quedarían muchísimos menos pelos de los que tengo. O estarías como abuero, chocado, estrellado. Ah, estrellado, esa es la palabra. Pero no, se viene una semana para la selección crucial, sería un momento bisagra en el fútbol argentino no sacar un triunfo el jueves en la cancha de Boca, inimaginable lo que podría ser la salida a la cancha de los jugadores, del técnico, de los dirigentes, al no tener un resultado positivo, que es ganar, porque el empate depende de Brasil, si Chile... Depende de Brasil y con Chile. Sí, sí. Depende de un resultado... No me acuerdo dónde juegan, si juegan en Brasil o en Chile, me parece que juegan en Brasil. No acuerdo, ahora lo averiguamos y... Pero, bueno, confío en el técnico, confío... Sí, yo confío más en los jugadores que en los técnicos, pero bueno... Confío en el técnico, confío en Pipa Benedetto, a morir con el Pipa. Ojalá que tenga la posibilidad de estar adentro de la cancha, la verdad que... No, juegan en Brasil. Yo lo merezco, en Brasil. En Brasil con Chile, nosotros visitamos el juego en la última. Sí, igual Perú juega con Colombia también en la última fecha, que a Colombia lo dirige José Peckerman. ¿Qué mira tanto la productora? ¿Puedes creer que a la productora no le gusta Sass? Sobregusto no lo ha descrito, así o no, vieja. ¿Y qué ha sido? No, no importa, dejále que... ¿Cómo no te va a gustar Sass? ¿No? ¿Qué sabe? Bueno, puede ser... Bueno, dice que se ha ocurrido. Bueno, está bien. ¿Sabés qué? Te cuento una pequeña anécdota. En el año 86, fuimos de vacaciones a Miramar y fuimos a la playa y me tuvieron que sacar... Yo nado bien y me fui a nadar con el guardavidas y nos agarró una marea y nos tiró para adentro y los tuvieron que sacar a los dos. Y a la noche fuimos a ver a Sass, después del susto grande que nos pegamos, y había un loco que tiraba al chiquito. Cuando pasaba, tiraba para arriba, tiraba un chiquito, que era un bebé, pero tiraba 10 metros para arriba y lo agarraba. Nosotros... Este está muy mal de la cabeza. Así que es algo que tengo guardado en la memoria para siempre. El susto de la casi ahogada y el recital a la noche en el pequeño teatro de Miramar. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, seguramente para que ya después tenga... Me censura, la productora me censura porque yo le había pedido esta canción y me dice, te lo pongo como cortina porque a mí no me gusta. Y así, un poquito más de rock nacional, como solemos pasar acá en Frecuencia Deportiva, son las pelotas bombachitas rosas. Radio Bonchavita Frecuencia Deportiva Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Si sabes que voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás Nunca, nunca entenderás Nunca entenderás Nunca entenderás En mi casa hoy Tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va Si sabes muy bien ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Muchos días quise hablar Muchas sombras hay acá Comprar lo justo, elegir bien Usarlo y cuidarlo Amamos lo que hacemos Y lo disfrutamos por sobre todas las cosas Tierra de Bici Viajeros Una tienda especializada En viajes en bicicleta del barrio de Caballito Encontranos en www.tierradebiciviajero.com.ar Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cada cinco segundos Floyd Mayweather Necesita gastar mil dólares en alcohol Autos o fiesta Vos, podés ayudarlo Acercate este domingo A la parroquia del Gauchito Armando fuertes partusas Y juntos Podemos ayudar a este boxeador En desgracia Porque juntos Somos mucho más Que esta fiesta sin fin Y bueno, ahí estábamos viendo Y escuchando un poquito de las pelotas Que ya no son lo que fueron en su momento Con el Bocha Sokol Que en paz descanse La verdad que Es una banda que fue decayendo En su música En su escritura De las canciones Las letras Contra gusto no hay nada escrito No, bueno, a mí las pelotas Hoy no me gustan Las pelotas con el Bocha Sokol Eran las pelotas Y las pelotas sin Bocha Sokol Son las pelotas Yo no soy un gran amante Pero siempre es una banda Que cuando lo pasa Me detengo Y lo escucho No, no Yo lo escucho Es lo mismo que a Moyo No lo oiría ver a Moyo Pero si viene una canción Se toca y lo escucho Muy buenas Eso si No, por ejemplo A Los Redondos Es una banda Que no me llena No te llena No, no Pero me encantaría Lo hemos hablado en alguna oportunidad Me encantaría alguna vez Ir a ver un recital Del Indio Solari Para saber lo que es Esa masa Ese fenómeno social Exacto Pero no por una cuestión De gustos musicales No No, tal cual Tal cual Pero bueno Está bien Y sumo Y sumo menos Y sumo menos Bueno, sumo Sumo con Luca Creo que era Era la banda Me parece Me parece No sé Bueno Son gustos Escuchá Cerujirán alguna vez Me quedo con sumo Anda Traeme un médico Traeme un médico Bueno, estaba viendo ahí La programación De los Juegos Olímpicos Los Juegos Suramericanos De la Juventud En Chile Estamos viendo Que Delfina Piñatero La bicampeona mundial De natación Compite Mañana y pasado Sí Mañana y pasado Mañana compite a la mañana A 10.50 Las clasificaciones Y a finales son a las 19 Bueno, bien Bien La verdad que Y después hay un montón Métanse en www.santiago 2017.com Ahí van a tener Toda la información De la grilla Los deportistas 21 21 deportes Acuático Clavado Natación Atletismo Badminton Baloncesto Boxeo Canotaje Ciclismo Esgrima Gimnasia Golf Yudo Karate Levantamiento de pesas Lucha Remo Taekwondo Tenis de campo Tenis de mesa Triatlón Y volei No sé qué será Tenis de campo Triatlón Para la productora Están las tres modalidades Del triatlón Eso está bueno Tenis de campo No sé qué es Está bueno Para tenerlo en cuenta Para ver si hay alguien De la delegación argentina No, pero Me gustaría saber Que Si, Argentina juega Juega con Chile mañana Va, cuando jueguen Son ocho equipos Arrancan en cuarto de final Pero No sé a A qué se refiere Con tenis de campo Si es tenis Tenis O es alguna modalidad Que no conozca Ahora le voy a preguntar Adiós Adiós Que me conté Estamos enganchados Dice la productora Si, estamos enganchados Si, tenemos Nos vamos a dar otro lujazo Como nos venimos dando Ya hace Hace varios días Hace abril los programas Tenemos la oportunidad Después de que Le venimos dando manija Y queremos que En París 24 Este Este deporte Que queremos tanto Que son las bochas Que estén En los Juegos Olímpicos Como deporte olímpico En este caso Tenemos la posibilidad De hablar con Un campeón del mundo Un cordobés Que viajó a Casablanca Marruecos Representando a la selección argentina Y la verdad que Salió campeón mundial De la modalidad Servín Ayer tuve la oportunidad Yo de verlo En la televisión pública En una entrevista Que le hizo Osvaldo Príncipe Y los periodistas de ahí Y estaba su entrenador también Pero mejor vamos a saludarle Vamos a hacer nuestra propia entrevista Sí, Guillermo Montemelo Campeón mundial De la modalidad Servín De bochas Nicolás y Flavio Te saludan Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Nicolás Un gusto Para mí Por la televisión ¿Cómo estás Guillermo? ¿Ya estás volviendo Para Córdoba O seguís en Buenos Aires? En este momento Estoy dejando Para Jovita Para mi pueblo Para mi pueblo Y bueno De poder llegar Que hace muchos días Que no estoy Así que bueno Estás esperando ahí Para la gente Te estás esperando La familia Y seguramente Un recibimiento Por el título Gracias Mucho Mucho Hola ¿Hola? Hola Sí, hola 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 Si nos escuchaste Volvemos a llamar Sí, ahí te volvemos a llamar Guillermo Bueno Bueno Bueno, sí Se ve que está viajando Para su pueblo La no nota La no nota Bueno, no importa No importa Atendió hoy Y ahora vamos a hablar de nuevo La verdad que se ve que está viajando Para Jovita Un pueblo de Córdoba Muy chiquito Que quizás no tenga Señal en el viaje Pero bueno La verdad que no Ya es un gusto Que nos haya atendido Y esto del campeonato del mundo De bocha La verdad que es algo increíble Después de haber hablado De Nicolás Preto En un montón de programas Del Messi De las bochas Como se le dice generalmente Y tener a otra persona Que no sea Nicolás Como Guillermo Que la verdad que Por lo que decía anoche En la televisión pública Hace mucho tiempo Que viene participando Y que bueno Que no tiene la posibilidad De llegar a una final A una fase Le ganó el croata A un croata En la final Bueno como decían Amodela Servín En Marruecos Invicto jugó Invicto Invicto Si Jugó con Chile Brasil y Bulgaria En la fase de grupos Así es Después El gran gol Lo dio en las semifinales Le ganó al bicampeón mundial Un esloveno Le ganó 9 a 5 Y en la final Empató 4 a 4 Y luego logró estirar la distancia Volvió inalcanzable Para Cubela Vamos a tratar de ir Algún partido Pero jugó Croata Tenemos que ir a ver Algún partido de bocha Estaba mirando En la página De la asociación De la confederación De la confederación La cancha donde jugaron En Marruecos Bastante Deja bastante Que decir Si, si, si Yo vi también un par de imágenes Después Los que les gusta Mírenlo En la página De la asociación La página de inicio Hay unas canchas En Ceres Provincia de Santa Fe Que voy a decir Se jugó El nacional De juveniles El nacional de mayores Hace poquito Tremendo Tremenda cancha Si, si Cuando tengamos Un ratito libre Ya nos vamos a poner En campaña De ver todos estos deportes Que estamos debiendo Algunas visitas Si, el presidente Nos ha invitado Varias veces Incluso a vos Te invitó a Mar del Plata Vos estabas por viajar Y te invitó a Mar del Plata No recuerdo Si, si Por problemas personales No lo pude No lo pude No lo pude ver En esas vacaciones Accidentadas que tuve Pero bueno Las invitaciones están Para ir a ver bochas Todos los que tengan Una cancha de bochas cerca Vayan a disfrutarlo No se olviden Que es un campeón Es un deporte Que por más que Que por más que piensen Que es un deporte De viejos No es tan así Hay chicos De 8 8 o 7 años Jugando a las bochas Practicando Por todo el mundo Eso no es ninguna pavada Así es Bueno Por suerte Nos volvió a dar Una satisfacción Con un nuevo campeonato Un nuevo campeonato Del mundo Ahora se viene Entre el 10 y el 15 de octubre Se viene el Panamericano Sub-23 Que se va a jugar En De Rafa Bolo En Carlos Bartó Donde quedará ese lugar ¿No? Ahora le voy a preguntar No, pero pará ¿Cuándo es? ¿Qué fecha me dijiste? Del 10 al 15 de octubre Del 10 al 15 de octubre Rafa Bolo Es otra modalidad Rafa Bolo Es otra modalidad De las bochas Es otra modalidad Carlos Barbosa Donde será En Brasil Rafa Bolo Me parece que es el equipo Si mal no recuerdo No, dice Campeonato Panamericano Sub-23 De Rafa Bolo Entre el 10 y el 15 de octubre En la ciudad De Carlos Barbosa Brasil Bueno Viajan a Brasil Los chicos Ahí está Otra alternativa Para no No encerrarse En las alternativas De siempre Para empezar a practicar bocha Que fácil Por lo que nos decía En su momento Limardo ¿Te acordás? Que nos decía Que era un deporte Bastante barato Accesible Donde uno puede Tranquilamente Practicarlo Sin ningún problema Así es Así es No recuerdo Capaz que vos Si no te meto En un aprieto Y te pido disculpas ¿Cómo le fue A Nicolás Preto? Nicolás Preto Perdió en semifinales Si no mal no recuerdo Con el Que le había ganado La final En la Copa Panamericana El Brasilero Un brasilero No me acuerdo el nombre Sí No voy a decir Dula Costa Porque entraría en la fácil Sería mentir De gusto Pero era un brasilero Si mal no recuerdo Ahora lo vamos a chequear Lo vamos a decir Antes de terminar el programa Para que también Esa es otra persona Que nos queda pendiente Pero bueno La verdad que Ahí estamos tratando De comunicarnos con Guillermo Pero bueno Si no nos podemos comunicar Si queremos Con Frecuencia Deportiva Sí, obviamente No pasa nada Quedará para la próxima Sí, seguramente Cuando esté más estable La señal Por ahí está viajando Y es obvio Que durante una ruta Y más yendo Para el interior de Córdoba No creo que haya mucha señal Seguro ¿Y nuestros compañeros Qué hace mirando ahí? Yo pensé que Pensé que iba a venir Y está ahí mirando Mientras nosotros Estamos en dulce de leche El señor Mira Mira y se pavonea Adentro del De la pecera Con el Con el Ah, y viene con un libro Y todo Bajo el brazo El señor Leo Está muy Concentrado No sé mirando qué La productora Le sale Como la carnaza Mamasa ¡Epa! Bueno Apareció y dijo Buenas noches ¡Epa! ¡Epa! Se salió la voz ¡Epa! Tenemos un nuevo locutor Vamos a escuchar Vamos a escuchar música Después lo presentamos a Diego Vamos a escuchar otro tema De rock nacional El 38 Divididos Radio ¡Epa! ¡Epa! Y porque Tanto amor ¡Epa! ¡Epa! Bocharon juntos Con sus dos hijos Mientras la guitarra se le iba Por el diván ¡Casabotone! Dice tu vieja Y hace tiempo Por la radio No para de hablar En tu cabeza Hay muchas cosas La martita Se te fue Pasa los bares No te han cansado Como te pesa La cadena El 38 El 38 Viernes a la noche Está para una picada Con amigos Con quesos de Lácteos Castelar Seguinos en Facebook Lácteos Castelar Y enterate de todas las novedades Contactate con nosotros Twitter Arroba Frecuencia Dep Ok Mail Frecuencia Deportiva Ok Arroba Gmail Punto com Instagram Arroba Frecuencia Deportiva Ok Whatsapp 11 65 09 60 47 Así pasaba Este Divididos Este Ricardo Mollo Con el 38 Y como no podemos tener a Guillermo Lo tenemos a Diego Obviamente en su columna Bienvenido Diego Gracias ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? ¿Tú semana? Mejor que la nuestra seguro No, no, no Sí, corriendo Pero lindo, lindo Anoche fuimos al cine ¿Qué fuiste a ver? Era la tercera noche del BAMF Del Festival de Cine de Montaña Era noche de Producciones Nacionales ¿Cómo hay un festival de cine de montaña? ¿Qué es el cine de montaña? A ver Principalmente son películas Que se filman Se ruedan Documentales Sobre montañistas Montañas Actividades Ascensiones Y en la tercera noche Hay producciones variadas Que están De alguna manera Ligadas a la montaña Como el Snowboard El skate Chicos que hacen En Bariloche Snowboard Y skate Hubo una producción de eso Las 100 millas Dos corredores argentinos Que hicieron Bariloche San Martín Dos Andes Para cumplir con las 100 millas Que parece que es una distancia En el RAN Es una distancia importante O mítica Y la última producción Era una producción De un chico rosarino Que estuvo en el Manaslu Y se encontró a Galván A Mariano Galván Que también lo daban por perdido Y él lo filmó Y la producción del documental este Lo hizo un amigo Entonces Después de 5 años Volvimos al BAM ¿Y qué onda? ¿Estuvo buena? Tomamos cerveza Colonna Muy buena ¿Qué hiciera esa respuesta? Estamos hablando del cine De las experiencias Tomamos cerveza Ya ves que leo entre líneas La película de la porquería Y lo mejor de todo Fue la cerveza No, a ver Es medio complicado O sea Hay cosas que a uno capaz Que no le interesan Un documental de surf Muy lindo Pero hecho Desde la parte Capaz que De que le mueve A una familia El surf Y capaz que Veintipico de minutos En toda la butaca No es lo para mí A mi entender Es lo más agradable Pero bueno Formaba parte del Bueno pero capaz que El tipo que es Amante del surf Estaba en su salsa Y vos que quizás Nosotras BAMF Festival Cine de Montaña ¿Y por qué me dijiste BAMF? ¿Por qué dijiste surf? Porque hubo un documental de surf ¿Y qué tenía que ver? No surf Ah bueno No por ahí es un surf en la montaña No no Bueno a ver El último día Son producciones nacionales Y hay que llenar Y capaz que había pocas No sé Claro Y eso ¿Quién lo picia? ¿Quién? Hay un par de auspiciantes Importantes Está el Inca No no Estaba la embajada De Canadá en Argentina Turismo de Argentina La revista Aventura Aprovechan para mostrar paisajes Y eso claro Para promocionar Sortearon un kayak Que no me gané Lamentablemente ¿Y cuánta gente había? Y la sala Era una sala del DOT De Vistas de Cine del DOT Sí sí Una sala estaba casi llena Mirá Doscientos sesenta mangos A la entrada A la noche Uy mi amor Sí para eso Ah para comer No lo tenías que decir No no Me dolió Pero bueno No nada Para comer nada Tenía Estaba una auspiciente La agua Otra cerveza En el intervalo Daban cerveza Te podías tomar una Y además tenías que ir a comer A ver A mí Más allá De ir a acompañar A un amigo Que fue el productor De la película Que estaba Mariano Y un montón de cosas Gente a que uno ve Pocas veces al año Que no ves Si no en ese lugar Un par de fotógrafos Compañeros amigos En montaña Eso Todo Desde ese lugar Está bueno Bueno Para recomendarla Para la próxima Para la próxima El año que viene Para esta época ¿Si? Si, si Todos los años Te dimos a entrar Con un libro Y con una hojita Queremos saber Que tenemos La hojita Me ayuda de memoria Me importa Está muy bien Vengo para atrás Y el libro Es esto De lo que vamos a hablar hoy Es Algo que hoy Terminó convirtiéndose Viste Cuando dan esas charlas A CEOs De grandes empresas Motivacionales Como trabajar en equipo Hay algunos grosos Que están haciendo eso Que recurren A una experiencia Que pasó a principios De los 1900 Y Un poco La columna Está planteada En ese lugar O sea Cuando vos planteas Una expedición Y decís El objetivo De la expedición Es tal cosa Y no se cumple Ese objetivo Pero surgen Un montón de cosas Que hacen que no sea Un fracaso La expedición Es Cuesta imaginarse Algo tan Extremo En 1914 14 Esta es 14 Bueno A ver La conquista de la Antártida Fue para 1907 Si no me equivoco Mal a mi memoria Sin GPS No, nada Brújula Eran otros momentos Serían los calzados Para hacer una Botas de cuero Tradicionales No había nada Toda la tecnología Que hoy no tenemos No estaba Hay un programa Muy lindo Al filo de imposible Que es un programa De montaña Principalmente español Que ya no está al aire Pero que hicieron Una No me acuerdo Si fue la primera Una ascensión A Leves Creo que era Con el equipo De 1940 Y lo que sufrieron Los muchachos Montañistas experimentados No es que era un actor Montañista experimentado Que había metido Esa cumbre Varias veces Pero cuando le daban El equipo De esa época Lo que sufrieron Esos muchachos Y obviamente Reconociendo Por decirlo de alguna manera Los cojones De esos muchachos Que en esa época Hacían lo que ahora Con un montón de tecnología Se resuelve Y se corre el mismo riesgo Y por qué toman esto Para las charlas Que contanos un poco Para la gente ¿Por qué se toma Esta experiencia? Te cuento todo Arranquemos Dale Bueno Ensema El micrófono es tuyo Gracias Me lo llevo a casa Yo siempre lo quise Tener la masita Bueno A ver Pongámoslo en fecha Empieza la primera guerra mundial 1914 Londres Ciudad En plena ebullición Guerras Quilombos Todo Aparece en el diario Los avisos clasificados Y lo voy a leer Para que sea textual Se necesitan hombres Para viaje peligroso Bajo sueldo Frío tremendo Largos meses De total oscuridad Peligro constante Retorno dudoso Honor Y reconocimiento En caso de éxito Yo no viajo No me sumo Bueno Esa publicación salió En unos periódicos de Londres En varios periódicos de Londres Un día Y la respuesta fueron 5000 personas Se presentaron Sin saber para que O sea Leyeron esto Que te da a entender Que todo para atrás Y 5000 tipos Se presentaron ¿Y que habrán pensado Que era para combatir No Lejos de todo eso O sea Cuando llegaron Se encontraba un tipo Que ya había tenido Dos expediciones A la Antártida Que había quedado A 180 kilómetros Del polo sur En un intento De llevar a Inglaterra Al polo sur Y se encontraron Con una expedición Que fue la expedición Imperial y británica Que como ya no podía Poner bandera En polo sur Porque ya estaba Los noruegos Lo habían hecho Dijeron ¿Qué hacemos? Y bueno Crucemos la Antártida A lo ancho Caminando Pasando por el polo sur Obviamente Y dejamos la bandera Y se encontraban Con un señor Ernest Shackleton Veintipico de años Que buscando privados Que pusiesen plata Buscaba 57 personas En dos barcos Para encarar este proyecto Pero un tipo Ya dos veces En la Antártida O sea Ya en 1907 Que estaba en la Antártida En 1911 Sabía donde iba No O sea El aviso no lo puso Porque se dijo A ver No, no Vino a estar dos veces En la Antártida Y dijo Bueno Esto es así El que se anima a esto Vamos Y salió con dos barcos Veintiocho hombres cada barco Y la historia Se centra en uno En el Endurance Que es el barco Que tripulaba él Que iba a llegar Al mar de Ross Iba a desembarcar Y con él a la cabeza Iba a empezar a caminar A encontrarse Del otro lado De la Antártida Con el otro barco Sí Al barco de él Iba a bordear la Antártida Levantando información Para relieve Animales Fauna y flora Pero que pasó Cuando estos muchachos Parten Para que te des una idea A primero de agosto De 1914 Plena guerra mundial Ellos parten Desde Londres Cuando llegan a la Antártida Todo bárbaro El barco empieza A navegar Entre el casquete polar Los hielos Que se mueven Por toda la superficie marina Lo aprietan al barco De tal manera En noviembre El barco queda apretado Ni para atrás Ni para adelante Ya me la Lirizar Claro Ahora que va a empezar La Lirizar Pero no había teléfono Nada O sea Ellos estaban A la buena de Dios Ahí Quedan apretados ahí Y se dan cuenta Que el barco Ya no va ni para atrás Ni para adelante Empiezan a vivir En el casquete de hielo Que está ahí al lado de él Y el barco Bajando Subiendo cosas Y siguiendo Lo que es la deriva Continental marina O sea Cuando todo ese hielo Amontonado Todo apretado Con las corrientes marinas Se empieza a mover Y allá iban Y allá iban Allá iban No iban hacia donde ellos querían Ellos querían ir a la Antártida Esto los venía llevando Hacia un costado Más que nada Para que te des una idea Viste la península Antártica La que decimos Que es nuestra en el mapa Bueno para esos lados Estaban en el mar de Rossi Y los llevaban para esos lados ¿Qué pasó? En enero Los hielos fueron tan fuertes Que la presión De esos hielos Hundieron el barco 28 hombres 28 hombres 28 hombres Que estaban en estado físico Porque el capitán En ningún momento Le dijo Bueno estamos perdidos Al horno Nos relajamos No no Jugaban al fútbol Corrían carreras Con los perros Y los trineos A la noche hacían teatro El capitán Motivándolo Permanentemente Loco Acá estamos Para que sobrevivirla No la quedamos acá Si no Si no Le preguntigo a cada uno Y después me sucieron Primero de agosto Zarparon El 17 de enero Si mal no recuerdo El barco se hunde totalmente Se quedan ellos Arriba de unos tempanos Listo Vamos felices Rescataron lo que pudieron Mucha madera Se comieron a los perros Que llevaban Porque no había alimento Y los tipos Seguían entrenando Seguían estando Todos juntos Amigos Todos trabajando juntos El capitán Le dice Bueno muchachos Esto tiene que solucionarse Tenemos que buscar La manera de salir de acá Sigue Siguen en movimiento Llegan a una isla Ahí con los restos de madera Que tenían Arman un bote Un bote de 6 Metro 700 6 metros 70 Una cosa Grande El estudio Un poquito más El estudio Para meter 28 personas No, no El tipo dice Bueno Yo sé que De acá Cruzando el pasaje De Drake El pasaje de Drake Que es ese mar inmenso Que está entre la Antártida Y Tierra del Fuego Y la América Sí Acá a 1300 kilómetros Hay una isla La Georgia 1300 kilómetros Acá a 1300 kilómetros Pasando por ese mar Que los barcos Hoy en día Siguen evitando Hay una isla Que es la Georgia del Sur La isla que estuvo En la época de Malvinas En conflicto Pero ahí hay Bases balleneras Si queremos sobrevivir Hay que llegar ¿Y cómo? Con el bote Bueno Yo voy Soy el capitán Yo voy Elijé a esos 5 Que estaban más fuertes Que podían ayudar En la navegación Y parten ¿Y los otros? ¿Se quedan ahí Donde estaban? Arriba del cielo Se quedan arriba del cielo Una isla Era una isla Era la isla de elefantes Ahí más Habían llegado por la deriva Y un poco de remo Habían llegado A la isla de elefantes Bien, ahí estuvo Bien, bien Rápido estuvo El operador Y bueno Y sale 13 días 13 días Que vos Gente que salió De una isla Antártica Sin agua La poca agua Que tenía Cuando al pasar Los 13 días No tenían casi agua Casi comida Y llegan A lo que es la isla Georgia 1200 kilómetros 1300 1280 En la distancia real Que recorrieron En 12 días En 13 días Un día más Sin agua Llegan Pero pará No termina ahí Pará Ellos llegan a la isla Y dicen Uh, llegamos a la isla Uh, vamos Uh, la base está del otro lado De la isla ¿Cómo? Sí, sí Porque la isla está La base está al noreste Y nosotros estamos al sur Este también Pero bueno ¿Cuánto hay? 35 kilómetros De una isla Inexplorada Y que es una isla Que son todas montañas Con valles muy profundos Y verticales Llueve Tundra Exactamente Sube, baja Sube, baja 35 kilómetros O Intentar volver Salir al mar Con el bote Remando Contra las corrientes Que te llevan Contra los acantilados De la playa No, no dice Ernest Jackleton Capitán Dice No, no Acá Dos venían Dos ya venían destruidos Porque Ustedes se quedan con el bote Vamos a la base 35 kilómetros Montañas de 1300 metros de desnivel 36 horas le metió Para que te des una idea Aproximada Estamos ya Principio de agosto Ya hace un año que salieron de Londres O sea En Londres Con la poca comunicación No se supo más nada Esto muchacho La quedaron Claro Chao Cuenta la leyenda Que después de caminar De noche Bajar por una cascada congelada Logra llegar a la base Primero Antes de la cascada Para bajar la cascada congelada Se emocionan Porque sienten Que una de las barcazas Ballenadas Toca un silbato De maniobras No, porque lo hayan visto De maniobras Y llegan a la conclusión Que es el primer sonido Producido por humanos Que no sea uno De los 28 Que hace un año Están juntos Y se emocionan ante eso Y obviamente Vamos Hay que llegar Y tenemos que llegar Dicen Que cuando abre la puerta El tipo Un tipo importante Para él Y además súper convencido De lo que hacía No golpeó la puerta De la Nación Para llenar Hola Llegué No, no Pateó la puerta Y entró desesperado Le pegaron un tiro No No entendían quién era Soy Ernest Shackleton Está muerto Chabón Le decía No, hicimos esto Esto, esto Hicimos toda esta peripla Estamos acá Cuando el jefe De la estación Entra y entiende Quién es Dice Bueno, tranquilo Relajá No, tranquilo Nada Dame el primer barco Tengo que ir a buscar A dos muchachos Que dejé acá 35 kilómetros En la playa Y tenemos que ir A la isla Elefante No, pero es invierno No me importa Tengo 23 tipos En una isla Vamos a buscarlo Recién el 30 de agosto Logra llegar a la isla Elefante A buscar a sus 23 hombres Después de 4 intentos De que el hielo No lo dejó llegar Los rebotaba Y dice Hielo No, volvemos a la base No, bueno Vamos mañana No, pará Aguantá Descansá No, vamos a buscarlo No se murió ninguno Eso iba a preguntar No se murió ninguno Al 30 de agosto Lo subieron Y lo llevaron en barco A la isla Georgia del Sur Todos sanos Y ahí de vuelta A Malvinas Y después a Inglaterra ¿Qué hace al gaso Ese blanco mío? A ver Vos preguntabas ¿Por qué hablan de esta gente? ¿Por qué este tema Se puede comenzar? ¿Qué mejor manejo En las condiciones Que dijimos del aviso? ¿Te acordás que decíamos Bajo sueldo Frío tremendo Largos meses De total oscuridad Sin ninguna infraestructura Sin nada más Que lo que pudieron rescatar De un barco Que se hundía Todos vivos Entrenando En buena forma física Aunque no había comida de sobra Eso es un manejo De equipo Eso es un manejo Poder transmitir Una enseñanza Sobre eso A la gente A los empleados Que encima Que ganan buena guita ¿No? Dos mangos Como ganaban estos muchachos Todos 28 Y además poder Mantenerlos unidos Como equipo Claro Yo voy para allá Vos ven para acá Para que te des un dato La travesía que el tipo Hizo en 36 horas En la isla Georgia Se repitió dos veces Por exímios escaladores Hicieron una película Porque es una travesía Super power Y uno de esos escaladores Mendel Que es el primer hombre Que hizo los 14 de 8 mil Le hizo con el mismo equipo Que llevaba Jack Lo no me acuerdo Y cuando volvió Dijo No, esto es una locura Hizo una película Todo bárbaro El tema es que Era eso o la muerte No había otra opción Y no había otra opción Y no era eso o la muerte Era eso o la muerte en el 14 Porque ahora decís Bueno, el satelital Llamo, bien No, ahí era eso No te encuentras más Y además Lo que el tipo pensaba es Yo me muero, está bien Me muero yo Está todo bien Maté 28 personas Ahora ¿Y el libro dice algo De la gente Cómo estuvo Todos esos tiempos Fijate cómo habrá sido La cabeza de Ernest Que hizo bajar Todo el equipo fotográfico Como una de las primeras medidas Del barco Porque él quería Que el fotógrafo Siga laburando Hay fotos Del año ¿Y los otros 28? Nosotros no Siguieron con su barco Llegaron, no Y volvieron O sea, la otra es una expedición Que navegó Llevó un punto Nunca nadie apareció Pegó la vuelta Y cuando Malvinas se entera Se encuentra con Con el primer barco Que locura Con el Endurance Que locura La verdad que es algo Una travesía increíble Bueno, pero a ver Vos De entrada yo te digo Expedición Caminar por la Antártida No sé ¿Qué pasó? No lo hicimos Ni en pedo No, no, bueno Pero no importa No, pero pensé esto Yo te digo Yo me iba de viaje Y iba a hacer tal cosa Y le hiciste No, no pude Pero hiciste esto Esto es un fracaso Flaco, no hiciste nada Al final No, no, pero pará Pará, pará Estuve un año Tirado sin todo El equipo que tenía que tener Se me hundió el barco Se me hundió el barco Navegué 1300 kilómetros Por uno de los peores mares Del mundo Y traje a los 28 monos Que me llevé Los traje conmigo Acá todo enterito Vivos Vivos Es un fracaso Sin palabras Sin palabras Tremendo Más allá de Del libro Digamos El libro es una bitácora de viaje Hay algunas fotos Están buenas Pero es una bitácora de viaje Después la expedición Todo eso Entonces la pregunta es Siempre que fracasas Siempre que no cumplís Tu objetivo en una expedición ¿Fracasás? Yo no No creo No No No, no, no Che Diego Las fotos no están Te las choreaste Si hay una foto Por ahí atrás Ah, el fondo Y para que leas todo el libro Si no, no lees todo el libro ¿Por qué dice 1914-1917? Terminó en el 17 Volvieron a Londres En el 17 Además Hasta que llegaron Los cuatro barcos Además Después volvieron En un barco uruguayo Un barco chileno Participó en el rescate Fue todo una movida Que loco Qué barco Te subirías un barco Aunque sea ir a una A una expedición No, no a caminar el hielo Y eso Pero te subirías Y irías a la Antártida ¿Navegarías para aquel lado? Sí Sí, me gustaría hacer un crucero A A A Las Islas Malvinas Seguro Está bueno Eh Tengo algo Como una dicotomía Porque Eh Algún día me gustaría ir a las Islas Malvinas Pero no entraría con el pasaporte Entonces no podría bajar Bueno, a ver Hay casos de algunos veleros Que han zarpado Y han llegado así Medio de prepo al muelle Y han generado Algunos quilombos No, no, no Pero Y los han dejado Bajar al muelle Por lo menos Y han pisado El pueblo argentino Malvinense Ningún argentino Tendría que ir Si le exigen No, no Estos barcos Estos barcos salieron ¿A dónde vas? Cuando salía La prefectura ¿A dónde vas? Eh, para allá Y terminaban en Malvinas A propósito, ¿no? Obviamente Buscando llegar a Malvinas Y eso generaba algún conflicto Pero ellos llegaban Se bajaban en el puerto Y caminaban Hasta que después venían Y se armaba el lío Claro Eso A que tengo un par de conocidos Sí Sí Es algo que Que me gustaría Sí Hay que ir a pedalear A Malvinas Eso te lo dejo para vos ¿Por qué? Una vez que estás ahí Una vez que estás ahí Llevás tu bici Y todo Y pedaleás Porque hacemos Hay un par de caminos Rurales Sí Que pasan por algunos lugares Muy importantes Para nosotros Lo primero que haría Sería darle un beso al suelo Lo primero que haría Pero ya te digo No presentando No Me traicionaría A mí mismo Porque Decimos La Malvinas Soy argentina Y vas a presentar El pasaporte Pero mismo Que tengas que ir A Santiago del Estero Y presentar pasaporte A Santiago del Estero Sí, no Eso estamos de acuerdo Pero capaz que A veces Aceptar eso Y poder disfrutarlo De otro lugar Y transmitir otro mensaje ¿No? Estando Recorriéndola Estando No sé Yo no hablo inglés Yo no hablo para nada inglés O sea Yo iría con Con mi ignorancia Sobre el inglés Y no me importaría No, no Pero no es una cuestión No, yo te entiendo Pero yo creo que Hoy para mí Sería más importante Poder llegar a ir ¿Querés? Toma el pasaporte No importa Pero la recorro a mis tiempos A mi forma Con mi bicicleta Con la historia A gusto Sí Exceptuando los campos minados Iría por todas las huellas Que hay para recorrer Y llegar hasta esos lugares Pero sí Pero con esa Con esa cosa Es decir No Si esto es mío ¿Cómo voy a ir con un pasaporte? Entonces Quizás no cumpla Ese sueño O esa Esa expectativa De poder De poder conocer Las Islas Malvinas Porque ante eso Es algo que no No lo negociaría No sé cómo sería En estos cruceros que hay En ningún lado Yo tuve la suerte En los 90 De viajar Y hacer cruceros Y en ningún lado Nos pedían pasaporte Pero ya Porque capaz que estaba todo El papelerío ya armado Cuando vos subiste No sé No tengo ni idea Ellos te lo hicieron todo Para evitar esos temas Capaz que para El culo Pero Yo he ido a Toqué Puerto Rico Toqué San Martín San Tomas Arubas Islas que no están más Si Todavía están Pero bueno No digo por el tema ¿Están viejos? No Por el tornado No Por el tira para arriba Se siente atacado Y si Claro Que no existe más La chila es chiste Todavía No Algunas Creo que ya no Hay un par que No están Después de estos tornados San Martín No sé No sé Pero hay un par que decían Que ya habían desaparecido De las chiquitas Había un par que no estaban Pero bueno Haciendo memoria En esos lugares Claro Seguramente el papelerío Está presentado Ya está hecho Y vos ni te enterás Imagina para que optimices Tus tiempos Ni te enterás Pero sí Sería Son carísimos Los cruceros A las Islas Malvinas Son carísimos Porque toca Isla Malvinas No sé si va Algo de Antártida Pero va Va todo por el sur Las Georgias La toca Pero sí Debe ser algo muy lindo Mi compañero de platea De mi club Es un hombre De 80 y largos Y cuando Cumplió Él trabajaba En esa época En el En la caja de ahorro La caja de ahorro y seguro Cuando cumplía 25 años De trabajar En la En la caja de ahorro Elegían un viaje Del mundo Donde ellos querían Y él fue A las Islas Malvinas Estamos hablando De edad Pre Pre Conflicto del 82 Se fue a la Isla Malvinas No sé en qué año Habrá sido Y fue una Experiencia Hermosa Yo creo que Tiene que ser una experiencia Hermosa Eso igual que Ir a No sé A las ahorcadas A las Georgias A ver lo que queda De lo que fueron Las bases Balleneras En esos lugares Y ver cómo se vivían Y vos que sabés De esa cosa Y es algo que te interesa Ahí no hay más nada O hay Hay cosas nuevas No, en las Georgias No hay nada Está todo cerrado No sé si habrá Alguna base militar Inglesa Ahora que no lo sepamos Pero No, no había más nada Claro, no hay ningún Tipo de actividad No hay ningún tipo de actividad Cuando hice El servicio militar Que lo hice En la marina Claro, que puede decir Que te dice Bien ¿Ves? Vos hiciste el servicio militar No, no ¿Por qué? Por la edad ¿Ya no existía? No, yo nací en el 83 Yo me salí por un número bajo ¿Y en qué año Se sacó el servicio militar ¿En el 89? No, más adelante 93 creo Sí, pero yo no No, menos A mí me sortearon En el 90 Así que la verdad Se sacó el 91 92 Yo me salvé con número bajo No, no Si Méndez era presidente Y lo sacó Yo me salvé En el 90 En el 90 me salvé Por número bajo Con el El seguida lo consulta Con el Le pregunto a Dios Soldado Carrasco Soldado Carrasco Yo creo que se sacó En el 92 Mirá Yo era el 90 Diego ¿Tenemos algo para Acá 15 días? ¿Tenés más o menos Que podemos llegar a hablar? Estamos intentando de hablar O sea, no de hablar Si no hay un español Que está haciendo un par de cosas interesantes Y la idea es Por los horarios No nos da para hablar con él Pero Que nos mande un par de audios Con respuestas De lo que hace Dale, salió Hace Otra vez la memoria ¿Cuándo vamos a hablar con María? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando quiera Que estemos en los horarios Con María Hay que coordinar Bueno, 9 y 5 Todavía está medio veranito Hay que decirle Yo no tenía ningún problema La sacamos a las 9 de la noche Dale, hablamos A las 9 de la noche Como cuando quiera No, no 9 y 5 21, 22, 23 22 de la mañana 22 de la mañana Igual Bueno, hay que hacerlo Con anticipación Y decirle María Tenés que estar ahí Hay que coordinar María no tiene problema Si no tiene nada que hacer No tiene problema Sí, nos quedó Nos quedó pendiente eso Y con ganas de más Y ese ratito que hablamos Ese día fue Pero yo me quedé más caliente No poder haber ido La otra semana A la presentación del libro O al otro día ¿Querés que te aprente el libro? No, no No es porque me hubiese gustado Conocerla Esos 10 minutitos Que charlamos Nos mirábamos así Como escuchándote a vos Hoy con esta Con esta historia En este libro Pero bueno Esto fue una Alguien que lo vivió Vivió cosas No, obvio Obviamente Entonces Sí, alguien más cercano Digamos Claro Igual vamos a ver Si en 15 días Podemos sacar por teléfono Que sea La gente que ha vivido Del ejército argentino Que ha vivido en Antártida Toda la temporada Bien Hay el marido De una chica amiga Tiene como 6, 7 temporadas Y hay un señor Que se llama Cataldo No me acuerdo el nombre Obviamente Del ejército En actividad Estuvo presente En la última expedición Argentina Al polo sur Que fue una expedición Del ejército Lo hablás Lo hablamos con Luni Y pasamos los datos De coordinar con él Y Es más Ahí también te traigo el libro Para que vean la foto Para que te des una idea Viste el Bobcat Las orugas Bueno Él iba en una de las orugas Que cayó en una grieta Y no se mataron Porque la grieta se achicaba Se achicó Y la oruga quedó colgada En el medio de la grieta Y con cuerdas Tuvieron que sacarlo Él estaba ahí adentro Tengo la foto Tengo la foto Ya quiero que sea 15 días Tengo la foto De la oruga así Así que Y después Vamos a ver si Coordino con Cataldo Para sacarlo al aire Y charlamos con él directamente Sí, buenísimo Igual es un señor muy formal Por Whatsapp me dijo Saludos cordiales Bueno No tiene 50 50 y pico de años No Pero tiene re clara Con caguas también metidos Un tipo grumgroso Pero así Muy formal Interesante Para tenerlo ¿No? Sí, obvio ¿Cómo que no? ¿No te gustó? No le gustó No, sí, obvio ¿Cómo que no? A ver Es una expedición Que logró Algo que no es muy habitual Es que con el presupuesto Que tiene una fuerza Como el Ejército Nacional En el año 2000 Con esos recursos Haber logrado algo Que hacía muchos años Que no se lograba Que era conquistar Poner a un argentino Poniendo la bandera En la Antártida Pero bueno Eso Ah, interesantísima La columna de hoy La verdad, Diego Hoy te pasa No puedo decir nada Me quedé con la boca abierta Hay más Hay más Creo que la gente Que está del otro lado También lo Lo debe haber recibido Dice que muestra ese libro ¿Muestra un buen libro? Más cerca ya Ahí 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 Ese es el libro El último No sé si No sé dónde lo podrán encontrar Si todavía habrá alguna edición Para comprar Sí, la gente Sí, la gente South Pole South Pole South Pole El historial South Pole Todavía tiene un par de También sirve mucho Por lo que nos contaste Sirve para el liderazgo El manejo de equipo Eso también para empresas Hay un par de libros adaptados Para eso directamente Y que son más Las conclusiones Este específicamente Es bien la bitácora de viaje Con grados, tiempos, minutos Claro, pero digo Por ahí Capaz que uno por ahí No se quiere meter tanto En esto de la bitácora Y conocer los tiempos Hay otros libros que están Si no Esta misma historia Enfocada bien al equipo A trabajar el equipo A cómo manejar un equipo Hoy por hoy Googleás Jackleton Y ahí aparece todo Sí, sí Hay mucho, mucho Diego ¿Qué tenemos? Cortito ¿Qué tenemos de bicicleta? Está todo muy relajado Terminó la temporada internacional Vienen algunas clásicas Pero está todo muy relajado Y a nivel amateur Para comentar a la gente El 4 y 5 de noviembre Hay un encuentro De viajeros Que se hace en el Centro Cultural Chela La semana que viene no La otra semana Para dejarlo terminar Perdón No, no Y cadencia Viciviajeros al encuentro Se llama Que también Estamos ahí en la organización Laburando Va a haber muchas charlas Capacitaciones Lo voy a La próxima semana que vengas Lo voy a invitar a un A un primo mío Que le tomó el gustito De la bicicleta Hace muy poco Vale Como para que charlemos de eso De un tipo de 40 y pico Le encuentra el gustito A la bicicleta Allá en la gran Oda a los 20 O a los 15 Simple, sencillo Lo primero es que La bicicleta no tiene El riesgo Físico Por las piernas Claro El rebote Que tiene salir a correr Entonces mucha gente Capaz que a los 40 Con un poquito Exceso de peso Con O con alguna Dolencia A ver La bicicleta se sube Y hace Sin tener que pasar Capaz que con un médico Que Haga todo el trabajo Si, un chequeo médico O sea Vos salís con la bici Y de a poquito Vas sumando Después irás al médico Que sería lógica Pero En cambio salís a correr Cuando tenés un poquito De exceso de peso O cuando No estás entrenado Demanda capaz Salís Corrés 10 minutos Estás destruido No, si El tema es la recuperación Del físico Los músculos No responden a rodillas Los tobillos Mucho empieza por ahí Es que te sentiste No, no, no Me acordé Vos sabés que estoy Un poco disperso Sí, sí Me acordé de algo Que te lo voy a decir Cuando terminemos De charlar de esto Jamás Nunca Jamás Nunca jamás De los jamáses Jamás Bueno Diego Mil gracias Mil gracias La verdad que hoy Me dejaste con la boca abierta Me puse la cara muy alta Muy alta El problema es tuyo Después te voy a traer la foto Hay una biblioteca Con este tipo de libros En casa Que es así Así que hay para sacar así Bueno Antes de cerrar ¿Puedo mandar dos saludos? Mandalos vos Y después termino yo Uno es para Daniel Mazat Un compañero de trabajo Que está siempre ahí Escuchando Y otro es para Sí, Mazat es amargo Según lo que me dice Acá con conocido Encima de hincha de Banfield Pero bueno Está todo bien Y un jefe Un saludo para el abandonador De mi jefe Que se va Y a toda la familia Que están ahí reunidos A Claudito Giribé Bueno Yo Dos cosas El primero de octubre Es un día muy importante En mi vida Primero porque es El aniversario Número 29 De casado Pongo un violencito No Y además Saludo a Claudia Además Bueno aguante a vos Obvio Ni hablar Ni hablar Ni hablar con todas nuestras cosas Con todas nuestras idas y venidas Pero siempre Tratando de tirar para adelante juntos Y segundo Me hacen burla De los dorados Pero bueno Y segundo El domingo es el cumpleaños del hombre más importante de mi vida El hombre más honesto Y recto que he conocido Que es mi papá Así que bueno Nada Epá Un feliz cumpleaños En este año tan difícil que tuvimos como familia Así que nada Desde acá Mi homenaje Y mi amor eterno Felices Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Le voy a decir algo a los que están del otro lado que no conocen El papá de Flavio Aunque ustedes lo van a ver Es más joven que Flavio Les juro que es más joven que Flavio Aunque no nos parezca Pero es un tipo excelente La familia de Flavio Le mandamos un beso a todos Y nada Estamos esperando a los chicos de Femenino Que están ahí a la vuelta Suenan los Sol Start Si me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Podré vivir Si su gran frecuencia De morir Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón